y gracias señor presidente y el contramanuel que cholo que está con ese fondo blanco es su cita se ríe el padre el micrófono robert se escucha nomás a catalina apague el micrófono catalina bien gracias señor presidente doctora vélez agradecemos por su comparecencia en todos los casos no queremos dejar al doctor pasley interventor de la otra vez aquí en sus palabras de despedida a esta comparecencia la cual se le agradecemos también haber participado el contramanuel que cholo que está con ese fondo blanco es su cita se ríe el padre el micrófono robert se escucha nomás a catalina apague el micrófono catalina bien el contramanuel que cholo que está con ese fondo blanco es su cita se ríe el padre el micrófono robert se escucha nomás a catalina apague el micrófono catalina del cio el maldero d Gracias por ver el video.